¡Suscríbete al canal! Voy a estar trabajando un tiempo con él, así que espero de verdad de corazón que vayan y que lo sigan y que le compran algunos de sus figuras. Como puedes ver tiene calidad en Legends, tiene legos, tiene varias cosas por ahí que son un poquito más diferentes. Miren, está en la visita de los aliens de Toy Story, está súper bonita, está súper chula, me encantaría. Miren este lado por aquí, el abominación Hulk, es de un pack básico, el Batimovil, el Funko de Batman Gigante. Este Funko está enorme, yo lo he visto en persona y está enorme este Funko, así que bueno. Yo les aconsejaría mucho que si quieren cosas pues vayan y les compren, miren estos carritos de G.I. Joe, están bastante bonitos. Aquí un Art Toy, está todo, todo muy chulo el Shazam, aún quedan piezas disponibles de este Shazam. Así que está todo muy bien. Más que las por ahí de luchadores, cure bocas. Entonces bueno, Marva tiene muchísima variedad en sus juguetes, tiene por ahí ese tipo de Kamen Riders de marca Figma. Y tiene muchísimas cosas más como puedes ver, realmente es una tienda bastante surtida y bastante variada para todo tipo de público. Entonces me alegra mucho estar trabajando con Marva Toys. Y pues bueno, yo espero muy bien de corazón que lo sigas y que vayas hacia su tienda y que lo sigas. Y tampoco olvides de seguirme a mí en Instagram, me soy josebrando89, aquí es donde publico. Si son niños no me vayan a seguir porque publico pura tontería. Pero bueno, vayan a seguir a Marva Toys y vayan a comprarle sus productos. Chao, chao. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al canal, sean bienvenidos. ¿Cómo es? Espero que se encuentren muy bien. Y pues, antes de comenzar, ya lo vieron en el título y en la miniatura. Obviamente, en la miniatura no sé que salga la verdad. No sé que vaya a poner YouTube en la miniatura. Pero ya lo vieron en los demás lados. Así que el día de hoy fue una cacería rapidita y pues en el metro. Bueno, ahorita obviamente les pongo el proceso de cómo fue y no sé qué, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente después de eso les dejo los cortitos y ya les explico todo de cómo es. Pero bueno, resumiendo, compren Marketplace, es enviar mensaje a tu vendedor. Obviamente que tenga cualquier cosa de tu interés. Y pues preguntarle la disponibilidad, el precio. Y aquí puedes quedarte de ver con las personas con las listas. Este, hablando. Es decir, yo me quedé de ver en un metro. Porque los metros son muy seguros para hacer compras y ventas. Ya que los policías, bueno, actualmente ya no te dicen nada. Debido a que ya está completamente ilegal vender y comprar en el metro. Eso ya no es un delito como antes. Que si te multaban y si te regañaban por estar comprando y vendiendo en el metro. Pero ahora ya no. Entonces, bueno, básicamente te pones de acuerdo con la persona con la que vayas a hacer la compra y la venta. Y pues pasa lo que pasó ahorita, ¿no? ¿Qué onda chicos? Voy para una cacería rápida. Tengo sueño. Y no quería dejarlo sin un video o algo así. Así que voy a llevarlos de cacería conmigo. Voy a ir al metro. Y pues a ver qué pasa. Ahorita vemos qué pedo. Amiguitos, pues ya estoy aquí fuera del metro. Este, ya llegó el chavo. Ahorita todos me ven bien pinche raro por estarle hablando a mi celular. Pero no pasa nada. Ya compré un lagarto de Select, de Marvel Select. Y una Wonder Woman de Disney Multiverse. Ahorita se las enseño ya en la... Ya en mi casita. Pero, ya está. Vámonos de regreso al Canton. Fue... Ay, güey. Fue esta enorme bestia la que compré. Así que bueno, esperen. Pues bien, amiguitos. Ya se armó. Quería, este... Mostrarles el de la mochila. Pero me tuve que mover. Hay mucha gente. No queremos, este... Mucha gente que se aglomere en los lugares. Así que bueno. Bueno, básicamente se armó el lagarto y se armó una Wonder Woman de Multiverse. Es de... Ahorita se las enseño bien en la... En la casita. Pero hay un vidrio. Así que bueno. Ahorita los veo, chicos. Bien, mis niños. Estamos de regreso aquí en la Baticueva. En la cueva de Luisito. Así que bueno. Vamos a mostrarte ahora. Sí, porque es que ahorita pues estaba... Estaba... ¿Cómo se llama? Estaba en la calle. Y entonces me quitaron de ahí porque se estaba haciendo una pinche aglomeración bien perra horrible. Así que pues decidí abandonar ese lugar y seguir avanzando en mi camino. Pero bueno, miren amigos. Esta es la Wonder Woman que salió hoy. Como puedes ver, está muy bonita. Está bien detallada, ¿no? Vamos a acercarla ahí un poquito. Pareciera que está visca, pero no. Miren, está chapeadita. Está bien, bien, bien bonita esta. Esta Wonder Woman. Lo que sí es que bueno. Yo les puedo decir que no... Que no tiene mucho movimiento en sus piernas. Ya que la falda está bien gruesa y la limita. Miren, pueden ver eso. La limita mucho. Pero... Si no la limitara sería una figura prácticamente hermosa. Bueno, lo es. Está bien bonita esta pieza. Y me costó solamente 100 pesitos. Miren sus muñequeras. Están muy bien detalladas. Ya vendrá la review próximamente. Aunque le quiero hacer un repaint. Pero bueno, no sé qué hacer aún. Está bien bonita esta Wonder Woman. Está hermosa. Está bien chula. Ahorita quiero que la vean así. Porque miren, por ejemplo, sus pies no tienen dedos. Literalmente no tienen dedos. Así que tal vez le pinte todas las botitas de café. Pero todavía no sé eso. Todavía está en un veremos, ¿no? Y pues la faldita ahí está, ¿no? Pues se ve parecida a que está mugrosa o negra. Pero no. Así se hace ver. Y pues bueno. Ya vieron la otra figura. Figurón, de hecho. Porque está bien pinche enorme este güey. A ver, voy a dejarte aquí un momento. Mientras hago para abajo la cámara. Para que lo puedas ver bien. Ah, ok. Ahí está el lagartito de Marvel Select. Este también está súper detallado. Está muy, muy bien, muy bien, muy bien. De precio. Igual de detalle. Está súper escamado. Tiene de esculpido por todos lados. Todo, todo. Absolutamente todo es esculpido. Está súper, súper bonito. Su cola, vean. Igual tiene como unas pinches rayas. Como de tigre. Se ve bien bonito. Eso ya lo verán próximamente en la review. No sé cuándo la vaya a subir aún. No les prometo nada. Pero muy prontamente lo van a ver. Entonces, bueno. Básicamente ahí está, ¿no? Pero pues ahí está. Vean cómo es una... Es decir, esta mide lo que es una Legends. Ahí está Wonder Woman. Y vean. Nada más quiero que vean el tamaño. Está enorme. Es enorme. Está madre. Es enorme. Pero sigue siendo más fuerte la Wonder Woman. Pum. Botazo y a volar. Pero bueno. Eso no importa. Ahí están las dos figuras de la cacería. Es que me ven nada más gusto. Vean qué hermoso. Vean qué hermoso se ve. Está bien, bien chulo. Pero bueno. Ahí están. Estas dos fueron las que cazamos el día de hoy. Y así es cómo comprar en Marketplace. Así es cómo comprar y cómo vender. Pues vender es prácticamente lo mismo. Solo que solo tienes que publicar tu artículo en venta. Y ya con eso estás bien. Espero que este video tenga muchas vistas. Ya que se los hice específicamente para que las personas que quieran aprender a comprar en Marketplace. Y pues bueno. Más que nada esto va dirigido a las personas que son coleccionistas. Pero pues en general lo puede aplicar cualquier tipo de público. Ya que es prácticamente lo mismo. Preguntas por la disponibilidad de tu artículo. Preguntas por el precio. La entrega. Punto medio. Lo que quieras. O si quieres envío. Pues también hay personas que hacen envíos. Pero eso ya depende completamente de lo que quieras comprar. Y de tu comprador o vendedor. Lo que tú quieras. Y eso ya depende completamente de ti. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Luisito. Y hasta la próxima. Y pues bueno chicos. Vamos a comenzar aquí para la parte de cómo comprar en Marketplace directamente. Tienen que enviar. Miren. Ustedes van a encontrar la publicación de esta manera. La van a encontrar así. Entonces aquí les va a aparecer un mensaje que diga. Sigue disponible o algo así. Entonces ustedes le pican en sigue disponible. Y entonces aquí te va a comentar si está disponible. Entonces aquí tienes que empezar a platicar sobre lo que buscas o sobre lo que quieres. Yo aquí pregunté por el predator. Pero me empezó a dar sus precios. Me mandó fotos. Entonces empezamos a conversar. Pero al final me terminé quedando con el lagarto. Después ustedes tienen que quedar este en el punto de verse. Y demás cosas. Entonces aquí por ejemplo yo quedé de ver en el metro que más me queda cerca. Y ya estoy revelando mi maldita ubicación. Pero bueno no pasa nada. Ando libre desde ahorita. No sé qué. Ya entonces empiezan a ponerse de acuerdo básicamente. Y ustedes pueden ver que todo esto es muy seguro. Ya que pues ya fui. Ya le pasé mi número. Eso creo que lo voy a tapar. Porque si no va a estar esa también lo voy a tapar. Porque si no va a ser un problema. Entonces bueno ya me mandó las fotos del producto. Pero pues bueno. Ya ahí ya me empezó a mandar fotos de todo lo que le compré. Y ya solamente llegué. Y ya me mandó fotos de la playera que traía puesta. Yo le mandé fotos de mi playera. Y ya pues ya así quedó. Entonces básicamente comprar en Marketplace es llegar a la conversación. Preguntar, ponerte de acuerdo y demás. Yo les aconsejo muchísimo que si van a comprar en Marketplace. Utilicen los metros. Porque los metros son muy seguros. O pidan por envío pero pidan referencias. Entonces eso es lo que yo utilizo para vender y para comprar. Realmente creo que es una opción muy buena para conseguir varias cosas. Ya que sale una que otra cosa que están muy 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 buenas y muy muy random. Que no llegas a ver en cualquier lado. Pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Ahora sí yo soy Luisito y hasta la próxima.